¡Aleluya al Señor! ¡Bendita la alabanza, oh Dios! Padre, dime cada día Porque es bueno y no correjo Enséñame todos tus caminos Guarda mis brazos en la luz Tantas cosas me extrañecirán Pero tú serás el mismo Ahora yo oro Que me enseñe la verdad Que me despodera a través de tu nombre Que me despodera a través de tu nombre ¡Aleluya al Señor! ¡Yo lo hago! 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 Gracias.